Porque todos los pagos con la perdón, señores y señores, el gaucho y nuestro general nos dejo esta tierra heroica, solo gaucho por excelencia, sus mismas condiciones de bondad han impuesto el gaucho verdadero, el que se enraiza en su nobleza, como diciendo aquí estoy para los que busquen mandar, hombre bueno, hombre generoso, que defiende su cultura, sus raíces y su historia, señores. También va uno oscuro, campa, allí va con su poncho, con aquel hombre que no ha dejado, ahí está el poncho, puesto en lo que abarca la pereza y la cabeza del acero con su poncho y su sombrero, y a aquel hombre que se fue, hoy lo recordamos como uno de los grandes guerreros de nuestros queridos, general Martín Medellín de Güemes, hoy el fortín de la primera, en los últimos cuatro segundos, pero lo dejo, que están aquí, porque son parte de esta vieja historia, porque son parte de nuestra querida Salta la Linda, que hoy se viste, y sin niño de concho colorado. Salud, Salud. Salud. Salud.